¡Suscríbete! 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 Coño, la madre Bueno, estamos aquí Estamos bien relajados Bueno, pues yo no Yo no estoy tan relajada Porque a mi me matan Que soy mala yo con ellos Ok Estamos con estos amigos Gabriel Gámez Rosy Wamanda Esteban Noventa y tres mil Trescientos cuarenta y dos Estefany Estamos con estos amigos Y muchos saludos Para ellos Uy, perdón Perdón Eh, Gabriel Gámez Obviao voce tan linda que ate Neumacao Eu estoy No sé cómo se escribe Estoy grabando Coño Coño Este hijo Este niño Este niño No 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 Oh, coño A ver Criado por Enderman 700 No sé cuántito Trescientos cuarenta y tres mil Ti, 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 ti Ti, ti, ti A mi Eh, Isidora Doscientos veintitrés Ha caído en un lugar muy alto Porque alguien me está matando No, 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 no Que te jodas los cojones Necesito Necesito Harta poción de curación Otro más Otro más Otro más Abandono ¿Qué coño? ¿Por qué me tiran estas cofes? Curación Y bueno chicos Dejaremos a este video Si les gustó Compartan este video A todos Sus amigos Pero no Si les gustó bien Y Dejame Y saludos Para Eh, para Mangle300 Para mi otro canal 992 Eh, saludos Para todos los que están jugando conmigo Saludos Para algunos niños que son de Brasil De Argentina Y de Chile Ok Chao Besitos Y un fuerte abrazo ¿ lawmakers a los que están jugando conmigo? Estamos comenzando conmigo